Si tú eres de los que ha decidido capitalizar tus 15 minutos de fama a los que te da YouTube o Facebook para dar a conocer tu marca personal o proyecto empresarial, déjame decirte que Resorte Media tiene todos los equipos audiovisuales y los espacios fílmicos para que tú hagas eso realidad. Simplemente tienes que llamarnos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para hacer que tu esfuerzo, tus sueños te haga realidad. Al más alto nivel de calidad audiovisual. Se aproxima una lucha inesperada en el escenario político. Hace unas semanas dimos la primicia de que Roberto Ángel Salcedo se había convertido en el candidato predilecto de Luis Abinader para la senaduría del distrito de cara a las elecciones del año 2024. El presidente no quiere a Farideh Raful. Y ya en diversos capítulos hemos explicado incluso con pruebas videos en donde Luis Abinader no puede ocultar su rechazo a Farideh Raful, haciendo que la senadora pase muy malos ratos. Pero escoger a Roberto como su candidato tiene efectos negativos, no solo internamente en el PRM sobre la base de que quienes ven a Robertico como un parvenu dicen, pero y este individuo que llegó en estos días, que por cierto también está en buen dominicano en la fila para que le den su cargo. Su cargo, sí, eso está por ahí. En cualquier momento, usted es sorprendido con el titular primicia. Nombran a Roberto Ángel Salcedo en tal lugar. Pero hay una persona que pasó por un trago amargo en la fuerza del pueblo con su gran amigo Leónel Fernández. A ese señor, conocido por todos en nuestro país, él estaba, como se dice, también en la fila para ser el candidato de ese partido a la senaduría del distrito. Pero le dicen, mire, eso no se puede porque la senaduría es de Omar Fernández, cosa que él comprende y sigue, pues básicamente, en su partido minoritario con ese tema. Pero de repente él ve que llega Rafael Paz y la fuerza del pueblo hace una especie como de reformulación de las cosas y le garantizan sin ton y son a Rafael Paz la senaduría del distrito y a Omar Fernández lo mueven como candidato a alcalde del Distrito Nacional. Y ese señor con toda su razón se dice, pero ¿y por qué no hicieron eso antes conmigo? Yo que soy amigo del líder, eso que acabo de revelar o de citar, porque ya lo revelamos en un capítulo anterior, fue lo que propició que ese individuo, y no lo digo en malos términos, sino porque quiero mantenerlo hermético 30 segundos más, eso fue lo que hizo que ese señor, pues, hiciera cruz y raya con Leónel Fernández y no lo volviese a mencionar en su cuenta de Twitter y se enfocase en hablar de los logros de Luis Abinader, los logros del gobierno. Se olvidó totalmente del Leónel Fernández, al cual él solía defender. Pero ahora esa misma persona, esa misma figura política, es golpeada en esta ocasión por el mismo Luis Abinader, porque él tenía la pretensión, la pretensión, señores, de ser candidato a senador por el gobierno apoyado por el presidente. Estoy hablando de Vinicito Castillo, que libró una guerra momentánea con Robertico, pero no le salió, porque Robertico terminó entonces siendo el candidato, el escogido de Luis Abinader. Y ahora entonces, ahora entonces, tendrá que enfrentarse a ese mismo Robertico, pero desde la Fuerza Nacional Progresista. Y eso amerita también una reflexión breve, que voy a hacer después que me dé este sorbo de agua. Miren, si Vinicito Castillo no pudo con Farideh Raful, siendo esta la candidata del progresismo en República Dominicana, y siendo Vinicito el candidato de los sectores conservadores, cultural, social y políticamente hablando, y que son los más, significa que como candidato hay una debilidad en la imagen de Vinicito, que de momento él no ha podido identificarla y por lo tanto resolverla. Pero cuando se enfrentan dos candidatos, uno que representa a los valores convencionales dominicanos, como lo es Vinicito, frente a una muchacha que representa un progresismo, que cuando usted sale a la calle, usted se da cuenta que esa visión conservadora gana. Sin embargo, con él se dio la inversa. Eso significa que hay una debilidad que él no ha podido identificar y reparar. Pero ese mismo muchacho, entre comillas, Vinicito, ya viejo, o adulto joven, ese mismo señor, le tocará ahora enfrentarse con Roberto Ángel Salcedo. Y aquí él tiene que deparar de que él está siendo víctima de una estrategia de Luis Abinader. Vamos a dejar a Vinicito fuera, para que fragmente más, y eso le conviene a este muchacho, a Roberto Ángel. Pero al mismo tiempo, como Roberto Ángel se ha mantenido en una posición sociopolítica equidistante entre los sectores conservadores y los sectores, digamos, progresistas, eso políticamente le puede favorecer a Roberto Ángel y le puede ayudar a, en efecto, ser un candidato serio a la senaduría del distrito. Este es un análisis sin pasión subjetiva. Ciertamente, el mayor valor de Robertico hacia afuera es que él está en una posición central. Ni conservador, aunque lo sea, ni progresista, aunque lo sea. ¿Podría entender? Es un elemento ambiguo que puede recibir votos de sectores progresistas y también de sectores conservadores. Así pues, que Vinicito Castillo, lamentablemente para él, con toda seguridad, volverá a perder, esta vez, enfrentado desde fuera, desde su partido, contra Roberto Ángel Salcedo, lo que ya perdió internamente. En el momento que Luis dijo, no quiero a Faride, pero tampoco a Vinicito, vámonos con Robertico. Gracias a todas las personas que han acogido nuestro llamado para pasar por nuestro Patreon. Tú puedes entrar ahora mismo, acá o acá, la etiqueta que sale, le das el click y te envía directamente. Te comento que, con los recursos que la gente dona en nuestro Patreon, estamos elaborando un nuevo estudio para un nuevo proyecto y también para contratar más personal a nivel de comentaristas y analistas para desarrollar conceptos y segmentos nuevos que están en carpeta. Todo esto, gracias a los fondos que nos llegan a través de Patreon. Si no te has suscrito, por cierto, hazlo, activa la campanita de notificaciones y comparte estos contenidos. Es otra forma de apoyarnos. Farmacia Medical GBC es la farmacia de los dominicanos. abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento. Farmacia Medical GBC es la de nosotros, los dominicanos. Conéctate con el sol a través de ser solar. Energía eléctrica de manera ininterrumpida para que tu vida cotidiana no se detenga. Una sola inversión, una gran solución. Teléfonos en pantalla ahora mismo para que llames o escribas y sepas de qué va esto de tener en tu casa. energía solar. El pataleo de Miguel Cruz. Así pudiésemos tildar esta saga en la cual ahora Miguel Cruz le dice a toda la opinión pública, a toda la sociedad dominicana que él quiere hablar. Sí, el hombre que hizo aquello en el Ministerio de Medio Ambiente. Pero tras pasar de la sorpresa porque es algo inesperado, tenemos que entonces dar un paseo por el mundo de las reflexiones y nos preguntamos por qué tú quieres hablar conmigo. Miguel Cruz evidentemente no ha pasado por un proceso de arrepentimiento humano. No se ha despertado en él la metanoía que lo va a llevar a ese punto. Y un reflejo de eso es precisamente la tosudez con la cual manifiesta que él quiere hablar. No sé si al momento de grabarse este capítulo de Impolíticamente correcto algún comunicador o comunicadora dominicana le haya dado la entrevista que por cierto el presidente Luis Abinader con toda seguridad miren no te atrevas a entrevistarme a ese momento. Pero deja esa parte ahí. Señores, Miguel Cruz está dando muestras de ser una persona digamos desconectada con la realidad de lo humano. Normalmente una persona por más enojada que esté ante un prójimo por más exacerbada que haya sido una discusión que termine comprometiendo la vida de otro cuando la marea baja esa persona lo que hace es cuestionarse a sí misma y decirse qué estupidez yo he cometido me dejé llevar me dejé llevar hasta el intramundo a un punto en el cual funcioné solamente al plan incentivo. La gente hace ese tipo de reflexiones y como muestra de arrepentimiento lo que le inunda es la vergüenza y esa vergüenza de sí mismo lo lleva a querer ocultarse a querer no dejarse ver del colectivo a desear y pretender que la gente lo olvide pero Miguel Cruz está emprendiendo el camino opuesto él quiere tener exposición él quiere que lo escuchen dar una excusa una justificación sobre algo que precisamente no tiene ni excusa ni justificación pero el hecho de que él no comprenda eso es un reflejo de que no ha pasado por el otro proceso y de cual otro proceso estoy hablando el de la culpa el del cargo de conciencia que nos asiste que nos inunda cristianamente obviamente el cargo de conciencia no es una invención del cristianismo habrá quienes digan que sí ciertamente pero lo digo porque nos identificamos con la moral cristiana en ese sentido él no ha pasado por nada de eso señores ahí les descubrieron dos pasaportes que todavía el ministerio público no nos ha dicho si el segundo pasaporte se correspondía con una identidad falsa pero porque dos y no solo un pasaporte bueno al ministerio público que está muy ocupado con el tema de Jan Alain que nos responda a eso pero a mí sin que nadie me lo diga dos pasaportes es indicio de que había un plan de fuga y si había un plan de fuga es porque él eso lo tramitó en sangre fría a sangre fría no con lo cual nos lleva entonces a la premeditación es el mismo individuo que entonces ahora puede despacharse diciendo que él quiere hablar señores el simple hecho de que él quiera dar la cara es una prueba de que no tiene vergüenza de lo que acaba de hacer y si no tiene vergüenza de eso volvemos a lo mismo no ha desarrollado y muy probablemente nunca desarrolle un cargo de conciencia sobre ese hecho hemos hablado de los códigos de la calle no porque este sea un programa social que se enfoque en lo urbano no sino porque esos benditos códigos se demostró que están gerenciando nuestra vida en sectores ya no necesariamente tan pobres en donde bandas como las de los menores con bombo a la cabeza se dieron el lujo de cobrar seguros anti atraco oigan eso seguros anti atraco y hablamos de esos códigos los códigos que rompió bombo que le garantizaron un final como el que él tuvo pero también hablamos de los códigos internos de la policía de cara a esas bandas y siguiendo con esos códigos hay un código que se da en las prisiones en las cárceles y que tiene que ver con los reos estoy hablando del código que nunca se rompe en prisión y cuál es ese código uno que nosotros estando fuera nos manifestamos ajeno o ajenos al mismo no lo imaginamos señores hay un código sagrado que no se rompe en una prisión ya sea en la jayo la victoria o próximamente las parras y este código es el código de nunca hablar de la razón o motivo por el cual tú caíste preso los demás colegas de prisión lo sabrán por los chismes que les llegan de fuera lo sabrán porque si tienen celulares y es un hecho tendencia pues lo verán ahí pero el preso como tal que protagonizó eso nunca lo va a decir y difícilmente otro reo se sienta con la confianza de abordarlo a quemarropa sobre ese tema eso es imprudente y antiético dentro del mundo carcelario usted tendrá que ganarse la confianza de él para que en algún punto pueda quizás preguntarle o que él le diga pero así a quemarropa no un preso nunca revela por qué razón cayó preso y hay un tema que es básicamente bueno tú estás preso todo el mundo todo el que está aquí está preso por algo pero de ahí a tocar esa tecla ese es un código que no se rompe en prisión revelar o cuestionar a Juan Pérez porque él cayó preso pero dentro de ese código hay un nivel más sagrado aún ¿saben cuál es? el nivel del preso que cayó ahí por un tema de ultraje a una fémina o más execrable aún a un menor de edad es casi imposible que ese reo revele que está en prisión por un ultraje a una fémina o a un niño pero yo no sé cómo aunque uno puede imaginarlo siempre se termina sabiendo que fulano está preso por eso y ya saben ustedes lo que pasa justamente después de pero nunca revelar la razón o motivo por el cual yo perdí mi libertad es un código que nunca se rompe en el mundo carcelario seguiremos revelando otros códigos en impolíticamente correcto ampliando el espectro de esta plataforma a temas ya estrictamente más sociales gracias por tu atención gracias